¿Qué es el jurado de la gran oportunidad que supone participar en una cosa así? Pues muchísimas gracias Víctor y bueno yo creo que recojo ese sentimiento de todos los miembros del jurado de la gran oportunidad que supone participar en una cosa así, pues porque aprendes muchísimo, te inspira mucho y sientes también ese orgullo de profesión, de la calidad del trabajo de todos los equipos de marketing y comunicación los que se han presentado y los que lo habrán hecho en un pasado y lo harán en el futuro y también las agencias que les ayudan a diseñar sus estrategias entonces sin más, pues paso a compartir esa lista corta que integra en Carrefour con el patrocinio de la Vuelta Ciclista, Cervezas Victoria, con la selección española de fútbol femenina y masculina Dominos Pizza con S.A.E. apuesta por el territorio del gaming Mercedes-Benz con la pasarela de moda de Madrid y por último Santander con S.Music Bueno, respecto a Carrefour, yo creo que una de las cosas más importantes que destacar son 11 años trabajando en el patrocinio de una plataforma que supone una de las grandes acontecimientos del mundo deportivo en nuestro país, que además tiene una capilaridad local muy importante y en el que yo creo que los españoles tienen un especial cariño Sin duda yo creo que otra cosa muy importante aquí es como este patrocinio les ha ayudado en una estrategia que ellos tienen de ser competitivos y diferenciarse tanto a nivel nacional como a nivel regional ellos tienen actores distintos, competidores diferentes a nivel nacional, grandes cadenas de distribución pero a nivel local en España se da una diferencia con respecto a otros países que tienen muchos competidores locales yo creo que han llevado este patrocinio más allá de una acción de visibilidad de marca y han trabajado activaciones y experiencias para sus propios consumidores que les han llevado a posicionarse en territorios como alimentación saludable, sostenibilidad e incluso han ido más allá desarrollando acciones solidarias acompañando todo el patrocinio lo cual les acerca mucho al territorio local que para ellos es estratégico Yo creo que tras 11 años patrocinando un evento de estas características te tienes que enfrentar todos los retos, todos los años al reto de innovar y hacer cosas diferentes ellos lo hicieron en 2023 generando un contenido exclusivo y diferente con una programación con Samantha Villar en Youtube y lo hicieron también con una acción de street marketing muy espectacular asociada a la final en Madrid Todo ello les ha llevado no solo a consolidar su presencia en este patrocinio sino también a mejorar KPIs de participación y de visibilidad durante un año más El siguiente caso es diferente, Cervezas Victoria yo creo que es una marca con una historia muy especial que desapareció durante un tiempo y que la volvieron a recuperar en este caso yo creo que con un cariño muy especial en Málaga y con un posicionamiento espectacular pero también con el reto de explorar y querer crecer y ser relevantes en otros territorios Se apalancan en una actividad de patrocinio que es el ser la cerveza oficial de la selección femenina y masculina de fútbol pero a mí yo creo que lo que más me ha llamado la atención es esa creatividad que han sido capaces de desarrollar Yo creo que para primero hacer partícipe a la afición de que ellos también son responsables de lograr esa victoria esa victoria que es su propia marca y separarse al mismo tiempo de los resultados de los jugadores porque van y vienen, hay temporadas y momentos mejores en una selección pero consiguen que todos los jugadores firmen una cláusula nueva que es una cláusula en la que se comprometen a dar su vida por la victoria, con independencia de ese resultado se comprometen hacen de eso el eje de comunicación de toda la campaña y yo creo que van más allá de lo publicitario y consiguen ser un elemento más de motivación de los propios jugadores en toda la competición Los resultados son muy positivos, los KPIs que presentan pues respaldan el acierto de esa estrategia En el caso de Domino's Pizza yo señalaría sobre todo esa capacidad de ser visionarios, de ser pioneros de adelantar una tendencia, cómo se comporta un consumidor clave y prioritario para ellos y darse cuenta que el territorio en el que tienen que posicionarse es el gaming Un territorio donde sólo había marcas relacionadas con ellos y donde Domino's hace diez años es pionero desarrollando una estrategia dirigida en ese territorio Otra cosa muy importante aquí yo creo que les honra mucho es esa humildad de decir entro en un territorio donde soy un extraño, entonces lo primero que hago es conocer muy bien ese ecosistema analizarlo, ser respetuoso y sobre todo no ser intrusivo cuando ya tienen ese conocimiento buscan alianzas con los principales actores, con esos influencers con quien tiene esas personalidades en ese mundo que tienen un mayor peso y con ellos desarrollan contenido y ya lo evolucionan más allá generando competiciones y contenido propio pues para ser la pizza de los gamers que es su objetivo Destacar en cuanto a los resultados que han logrado una notoriedad muy importante siendo una empresa que entraba de cero, luego han entrado otras muchas empresas y han mantenido esa notariedad y esos KPIs que lo demuestran tanto con respecto a competidores suyos que ya están en este ámbito como a otras marcas de otros sectores El siguiente caso, bueno es un poco como Carrefour tenía esos once años en este caso la vinculación de Mercedes con el mundo de la moda y con la pasarela de Madrid tiene más de dos décadas yo creo que por encima de los KPIs, del impacto, de la visibilidad que consigues cuando abordas un patrocinio que es una actividad de marketing diferente hay una cosa que es garantía de éxito y que yo creo que en este caso se da 100% y es que haya mucha vinculación entre la marca, sus valores, su ADN y lo que estás apoyando o patrocinando esa vinculación o ese compromiso de Mercedes con el diseño, la creatividad, la innovación impulsar el talento y también durante los últimos años apoyar la sostenibilidad son cosas que unen mucho a Mercedes con la moda y con la pasarela y yo creo que de ahí viene el éxito en resultados ese éxito de ese naming, porque es un naming que no siempre se consigue no siempre lo consiguen las marcas, que son conceptos totalmente indivisibles siempre van juntos y que además de nuevo ellos cada año se enfrentan al reto de seguir evolucionando para lograr seguir mejorando esos KPIs en torno al patrocinio es verdad que durante los últimos años lo han vinculado mucho con la sostenibilidad dando visibilidad a su línea lógicamente de vehículos eléctricos que además es otro reto de nuevo que comparten con el propio sector de la moda el hecho también de que Mercedes patrocine pasarelas a nivel internacional en otros países pues no deja de ser un refuerzo a toda esta estrategia si bien es cierto que, y ellos lo resaltan y creo que lo es es un caso de éxito a nivel internacional el caso de la pasarela en Madrid y terminamos con el Santander yo creo que diferencia en este caso el hecho de un cambio de estrategia este patrocinio es un cambio de estrategia venían de apoyar el ámbito deportivo y deciden cambiarse a un territorio de nuevo complicado pues porque hay mucha saturación, mucha competencia y muchas marcas como es el campo de la música lo hacen generando una plataforma, ese Music que la crean con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura y al ocio a sus propios clientes en una estrategia de rejuvenecer la marca seguir poniendo el cliente en el centro y acercándose a sus necesidades está muy alineada con el posicionamiento de la campaña por ti los primeros pero también, de nuevo, y creo que es algo que es común a todas estas estrategias dan el paso más de generar contenido propio no solo trabajar la marca, trabajar encuentros exclusivos condiciones especiales para sus clientes y además desarrollan una campaña de publicidad multimedia que les lleva a impactar no solo en sus clientes sino a captar nuevas audiencias que era también uno de los objetivos unos KPIs que respaldan la estrategia y que les llevan a posicionarse en el top 1 entre las plataformas en un mercado tan competitivo, tan copado y con gente tan especializada pues yo creo que resume el porqué están aquí entonces, nada más, muchísimas gracias yo aprovecho para desearles a todos mucha suerte en los siguientes pasos que nos va a contar Víctor ahora y de nuevo para poner en valor la calidad de estos pero también de todos esos trabajos que se han presentado y que nos han ayudado a todos a aprender un montón muchas gracias aplausos Gracias.